Un día más que llegue a ese bar Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esa falsa que no tiene fin Es que no podrías en mí ser Y yo te daré mi protección Te voy a enseñar así que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a enseñar Dile que voy a enseñar Dile que tengo tu amor Dile que me cuento Es solo para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo te daré mi protección Te voy a enseñar así que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a llorar Dile que tengo tu amor Dile que me cuento Y te voy a enseñar así que yo sé Por tu amor ¡Upportanvo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!